Sí, las copas de leche, los merenderos es una realidad que está presente en todas las comunidades. Creo que es una iniciativa excelente porque cuando hay niños o jovencitos que dependen un poco de las instituciones, como generalmente es la escuela, para un refuerzo en su alimentación, es necesario algunos días, algunos tiempos, que la comunidad se haga cargo de otros momentos. Así que creo que esa es la inquietud linda que ha surgido en un grupo de personas jóvenes, sobre todo, y que bueno, por supuesto, nos sumamos y la iglesia tiene una institución que es Cáritas, que tiene generalmente armado ya las estrategias, los elementos. Así que bueno, estamos ahí conversando, yo les he ofrecido todo lo que tenemos para que se pueda realizar. Creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad porque se trata de niños, se trata de compromiso con niños y no podemos hacer una encarada como un cachorro nuevo y después lo dejamos. Entonces, ver el hoy y el mañana, que sea sustentable medianamente en el tiempo con personas que se comprometan, sobre todo porque, como esto es totalmente solidario, adhonoren, digamos, entonces conseguir la leche, conseguir el mate cocido, conseguir el pan o las galletas o las facturas, para todas las veces, aunque posiblemente no sean todos los días, sino algún día la semana especial, bueno, eso necesita un compromiso perseverante, que es lo que estamos viendo, pero me parece espectacular que los jóvenes, sobre todo la gente joven, las generaciones intermedias, miren un poco hacia el costado y den de su tiempo para los demás, porque empezarán a ser felices y empezarán a tener un rumbo en su vida que es muy importante. Lo ideal sería que este tipo de proyectos, copa de leche, merenderos, comedores, no existieran. Exactamente. Ese sería el ideal, pero bueno, no podemos negar la realidad en la que vivimos y tampoco podemos negar que los jóvenes, los adultos, somos responsables de los niños y es una buena propuesta cuidarlos de esta manera también. Sí, lo ideal sería que no existiera la necesidad, pero sobre todo en las épocas de crisis, como estamos ahora, yo recuerdo en el 2001, 2002, volvió a surgir, yo ya en ese entonces estaba en la ciudad y en un barrio muy pobre, así que surgían los merenderos o las copas de leche todos los días. También cuando no está avalado por una institución cuidada, hay que tener cuidado, hay que tener un ojo especial para que no se degenere, para que no se maluce. Y también a veces en una sociedad normal sucede que hay familias que a veces no pueden darle todo lo necesario a sus hijos. Bueno, y está bueno que la comunidad en algún momento te apoye o de pronto perdiste el trabajo o tu familia sufrió alguna ruptura y reorganizarte como familia con 4 o 5 chicos no es fácil. Entonces, ahí, en esos momentos, la comunidad te acompaña y te ayuda a sobrellevar las circunstancias. Y creo que esa es la idea, ¿no? Estar siempre acompañando a las distintas familias. También puede ser una buena excusa, no solo para hablar puntualmente de la merienda, sino también para que sea un espacio de contención, que sea un espacio de amor, y no solamente para los niños que van a concurrir, sino también para todos los voluntarios, para toda la gente que se quiera acercar a ayudar. Sí, sería maravilloso que la riqueza que tiene tanta gente de poder animar, de poder compartir, de poder alegrar, aparte de brindarle un poco de alimento al estómago, poderle dar a su corazón también alegría, amor, comprensión, expectativa, valor, es decir, que los niños, los jovencitos se sientan importantes para las personas. Este proyecto, si bien está recién dando sus primeros pasos, está siendo bosquejado, da la apertura para que todos aquellos que nos estén escuchando y se quieran sumar, siempre con compromiso y responsabilidad, puedan hacerlo, ¿verdad? Sí, por eso me sumo a quienes se autoconvocan, para que sea un espacio donde se pueda expresar estos deseos de ayudar a los demás. Incluso en la novena patronal, volviendo al otro tema que habíamos hablado, en el boletín al final, la última hoja va a tener una invitación, porque necesitamos renovar el equipo de Cáritas, que ya cumplió su ciclo, y ahí expresamos todas las funciones o varias de las funciones que Cáritas puede brindar a la comunidad. Porque de pronto, quien lo recibe dice, ah, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me gusta. Como ha aparecido en este proyecto, ¿no? Acá, sentado en este escritorio, ha habido gente que me dice, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que a mí me gusta, bárbaro, porque uno entiende que Dios también llama a sus hijos a ser generosos, a brindar su vida a los demás, y hay que encontrar los espacios, y ese es uno de los grandes espacios.